Subiste con nosotros a un auto de turismo nacional. Te mostramos el circuito de Pigüé, arriba de un clase 3 de turismo nacional. Estamos transitando el circuito de Pigüé. En este momento estamos saliendo a la recta principal. Salimos en segunda marcha. Colocamos tercera. Cuarta. Quinta. Sexta marcha. Una recta muy larga, la cual en el final está un poco atulado. Subimos a la curva 1, que es a la izquierda. Se bajan dos cambios a cuarta. Se ingresa, la curva se hace en dos partes. La primera parte un poco cerrada, la segunda se abre. Se sale traccionando a tercera marcha. Después tenemos una curva leve a la derecha, se coloca a cuarta. Y una toda una recta ciega, que sale a la molleta, al tobogán. Llegamos en quinta marcha. Vamos a ocho mil vueltas, bajamos a cuarta. Ahora volvamos a la izquierda. Y bueno, lo dejo acá con el amigo Esteban que nos va a seguir dando el camino. Y le va a decir como es lo que resta del circuito. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, esta es una curva que se llega en cuarta. Se pone en tercera en ingreso. Una curva difícil para traccionar. Después se sigue subiendo hasta cuarta. Y esta es una curva también que es muy difícil para frenar. Se hace en primera marcha. Acá es muy importante traccionar bien. La verdad que este kitrói me lo permite hacer de maravilla. Y esta es una curva que se puede frente tanto en primera como en segunda. Y esta es la entrada principal. La que tiene un radio muy raro. Hay que cuidar porque uno pasa hasta el ingreso y se cierra la entrada en segunda marcha. Hay que cuidar porque uno pasa hasta el ingreso.